...al País Vasco en nuestros cuatro últimos años. En los acuerdos para aprobar leyes fundamentales, como la ley de víctimas del terrorismo, las leyes presupuestarias, la ley de suelo, la ley de agua, el pacto social. Somos el partido que ha estado dispuesto a arriesgar para ver el final del terrorismo, que cuando hizo falta se comprometió a fondo y puso el interés del país por encima de cualquier otra consideración para que Euskadi no tuviera luz nunca más que llorar a una víctima del terrorismo. El partido que cuando ETA frustró las esperanzas de paz de miles y miles de ciudadanos con su vuelta a la actividad terrorista sigue en primera línea de la lucha antiterrorista sin bajar nunca la guardia, con firmeza democrática, apoyando la acción decidida de nuestras policías, de la justicia, de la colaboración internacional y encabezando también la deslegitimación ética, política y social de quienes aún amparan y justifican la violencia. El partido que ha estado y está detrás, junto con el gobierno de España, de los grandes proyectos de futuro para Euskadi, como el tren de alta velocidad, el vuelo exterior de España, la candidatura para que Euskadi sea la sede de un gran centro de ciencia y tecnología con la fuente europea de salvación que no entró. El partido dispuesto a arrimar el hombro para que la crisis económica, que ya ha entrado, como decía Alfredo, en nuestras casas y en nuestras empresas, no la paguen los que siempre, los que menos tienen, y a la vez sea una oportunidad para poner nuestro tejido económico y industrial mirándonos por nosotros. Creo, sinceramente, que siendo el principal partido de la oposición, nunca nadie ha asumido tanta responsabilidad de la crisis. Y lo hemos hecho, no para ser salvavidas de Ibarreche, sino para evitar precisamente que los ciudadanos y ciudadanas vascas pagaran los platos brutos de la decisión de Ibarreche de formar un gobierno en minoría paralizado en la gestión por su dedicación permanente a las causas identitarias. Nuestro trabajo hasta hoy ha sido la demostración de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Pero ahora lo que está en juego en Euskadi es abrir un nuevo tiempo para hacer el país también de otra manera. Y yo quiero ir diciendo un país único que les pierde de una vez por todas que sume fuerzas para avanzar dejando atrás los bloques enfrentados y las dinámicas de trincheras que nos han vivido en el pasado. Un país empeñado en convivir. En el que nadie nunca más tenga la tentación de que una parte pueda decidir sobre la otra, o peor aún, en contra de la otra. Un país en el que nadie se sienta marginado y excluido. Del que nadie se tenga que ir en contra de su voluntad. Un país acogedor, integrador de las diferencias, abierto, que valora y potencia su singularidad, a la vez que reconoce la riqueza del mestizaje. Un país que abandona el despectivo lenguaje de los nuestros y los otros para conjugar todos juntos en nosotros. Un país que se expresa en euskera, en castellano y también en inglés. Un país que se construye en paz a la ciudadanía, que nos hace iguales y que confía y está orgulloso de sus ciudadanos y ciudadanas. Y por eso es un país que reclama y necesita de sus representantes políticos una nueva forma de actuar y de hacer el liderazgo. Una nueva forma de gobernar desde la humildad, la cercanía y la proximidad a los ciudadanos. ¡Gracias!